¡Suscríbete al canal! Estuve pensando y quiero que me conviertas en realidad en algunos deseos. Sos vos la única que puede convertir en realidad todos sus deseos. ¿Yo? Sí, vos, con solo proponértelo. ¿Y ella? ¿Quién es? La que te va a ayudar a que tus sueños se conviertan en realidad. Mirame fijamente a los ojos, Patito. ¿Eso soy yo? Sí, sos vos, Patito. Pero parezco otra. Nada de eso. En realidad, vos siempre fuiste así. Pero... No, no. Yo era diferente. Siempre fuiste así de linda, Patito. Para quienes te miramos con los ojos del corazón. Todo esto es un sueño, ¿no? Díganme la verdad. Porque miren que pronto me voy a despertar, ¿eh? Yo voy a despertar, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete a los ojos! ¡Suscríbete a los ojos! Nunca antes me sentí tan feliz Es la primera vez Pero al mismo tiempo Tengo miedo que todo esto sea una ilusión Un sueño Que de golpe se termine Por eso quiero escribirlo en mi diario Para asegurarme de que lo viví Este patito feo que siempre me sentí Se convirtió en el cisne más hermoso y más increíble del mundo Y me siento una princesa La más linda de todas Ojalá que este cisne no se huele Porque entonces Voy a ser el patito más triste del mundo Mis anteojos No están Pero es que lo veo bien Ay no ¿La magia seguirá? A ver, vamos a ver Sueño Mati Mati, ¿me ves distinta? ¿Sigo distinta? ¿Eh? A ver Ay, sí, 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 linda No lo puedo creer No tengo los aparatos No tengo nada Ay no, no lo puedo creer Mati Mati es increíble ¿Sabes qué? Patito se convirtió en un cisne Un cisne para siempre Mamá, papá, buen día Patito ¿Qué pasó a la patria? Me siento otra ¿Se nota? Bueno, me voy al cole, si no, no llego Chau hermanito Los quiero mucho Bueno, me voy, chau Chau Es una mujer Toda una mujer De la noche a la mañana Wow Wow, ¿están viendo lo mismo que yo? No Ah, no No, no, no ¿A quién? Hola chicos ¿Cómo están? Nosotros, bárbaros ¿Pero vos quién sos? Patito ¿Qué voy a hacer? A ver No, no Pará Patito ¿Pato? ¿Mi amiga Pato? Sí No, no pareces vos No, no, no Estás irreconocible Pero ¿Qué te pasó, Patito? A vos te cambiaron Seguro que te cambiaron Pasame la dirección del Instituto de Belleza ya Ya Esto es asombroso esto No, no, es increíble No, no Puedo creer Patito Pato, contaros ya mismo que fue lo que te pasó Porque a vos algo te pasó No cabe duda Sí, sí, chicas, claro que algo me pasó Bueno, pero ¿qué fue? Contaros que nos morimos de intriga Es que si les cuento no me van a creer Chicas Eh, disculpen, necesito decirle algo a Patito ¿Puede ser? Eh, sí, sí, claro, decime No, que espero que ahora que estás diferente como la otra vez Que no se te dé por agarratela conmigo de nuevo, ¿sí? No, 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 quédate tranquilo No, pues no quiero problemas No, no, es que no va a pasar nada Bueno Me hubieras dejado y la reventaba a ese idiota Se lo merece por estúpida Samara, pará, tranquilízate un poquito Entendiste todo mal Entendí todo perfectamente, pero Patito ¿Sos? Sí Samara Patito Patito Patito, son para vos ¿Podés creer que venía caminando y de pronto escucho algo, escucho algo Y miro y eran las flores que me decían que morían de ganas por estar en tus brazos Como yo Ay, muchas gracias ¿Qué haces mudo? ¿Qué tengo que pensar? ¿Que no te gustó mi cambio? No, no, nada que verte Miro sorprendido como todo el mundo Eso sí, que quede bien claro que a mí me gustás así, como antes De cualquier forma Mirá que ahora que no tengo los anteijos Cuando me pongo colorada se me nota más, ¿eh? Muy linda, Patito En serio, eso sí Me preocupa mucho No me gusta nada Que ahora se van a dar cuenta muchos más chicos Oh my god It's a miracle No puedo creer Y esas flores Uy, no, no empieces con tus delirios, por favor Es que en serio No lo puedo creer It's unbelievable A ver Ay, qué linda que estás Qué linda, ¿eh? Que no hagas de esto toda una historieta, ¿sí? Por favor Ay, es que estás muy linda Y entre nos Seguramente que Usted Tuvo mucho que ver con ese cambio Eso espero Igualmente para mí La única que tiene que ver con el cambio de Patito Es Patito Bueno, sí Algo de eso hay Bueno, bueno Veo que acá Los señoritos están haciendo un poquito Los misteriosos Así que por ahí Lo que más convendría es que yo me valga No, 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 no Quedate que yo me voy Y tengo un par de cosas que hacer Aparte, bueno Seguramente vos tenés una lista de temas para hablar Sí Con la nueva Patito Bueno, me voy Un beso un poquito Chao, va Hechosito Ay, querida amiga ¿Qué pasa? Qué bien que te vinieron los 15 a vos, ¿no? Bueno No En realidad yo No tengo los anteojos No tengo los aparatos Por fuera cambié Pero por dentro Sigo siendo la misma persona de siempre ¿Segura? La que me está haciendo el cuento Sos vos a mí Y yo eso Dio al Patito No se lo voy a permitir Quiero yo ser la primera En saber Cuál es tu secreto Para cambiar el look Buenas, buenas ¿Cómo andan? Disculpen Oh, pero caramba, caramba La pipetua Pero mirá la bella dama Que nos encontramos por acá Me salió un versito Me parece que a Patito La escondimos en el placar, ¿no? No, no No, para nada Bueno Todos los detalles de tu transformación Los quiero escuchar Silencio, por favor Stop Por favor Antes de empezar Sinceramente Debo decirles que el cambio de Patito Realmente me ha sorprendido mucho No sé si ¿No? Bueno, bueno Tranqui, tranqui Que me parece a mí Que la que tiene que hablar Es Patito No, no No, no Perdón Pero no pensás contar nada No decimos nada Es que no tengo nada para contar Porque Yo cambié un poquito por fuera Pero Por dentro sigo siendo la misma Patito Si no nos vas a contar nada Por lo menos ¿Nos cantás algo? ¡Oye! ¡Dejante! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! Quiero que me lleves De la mano Donde pueda ver Atardecer Siento que me estoy Enamorando Por primera vez Por primera vez Es hermoso lo que está pasando Tengo miedo y yo sé por qué Tanto tiempo te estuve esperando Que hoy me besarás Por primera vez Por primera vez Por primera vez Un beso para mí Es abrir de par en par Mi corazón Es llegar hasta la puerta Del amor Con mi ilusión Con mi ilusión Es poder hacer un sueño Realidad Es el cuento de que yo No me quiero despertar Eso es Un beso Para Mí Eso es Un beso Para mí Lo que significa La Gracias.